Un socavón ubicado en los carriles lentos de la vía rápida poniente de aproximadamente 150 metros lineales está causando afectaciones al tránsito vehicular de la zona. Miguel Ángel Buján de Ruiz, Secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, manifestó que esta afectación fue causada ya que uno de los tubos pluviales que pasa por debajo de la vía rápida fue quemado por indigentes debilitando la estructura del mismo. Buján de Ruiz manifestó que las obras de reparación demorarían aproximadamente de 3 a 4 semanas y tendrían un costo de 5 millones de pesos. Además, en colaboración con la Secretaría de Movilidad y Seguridad Pública, clarificaron la ruta alterna para los automovilistas que transitan esa zona regularmente, la cual va precisamente por la colonia 20 de noviembre. Además, puntualizó que estos trabajos en coordinación son para agilizar el tránsito local y evitar con ello embotellamientos en horas pico, mismos que seguirán llevando a cabo hasta en tanto se culminan los trabajos de reparación en la zona de afectación ubicada en los carriles lentos de la vía rápida poniente. Informó para CNR Televisión, Luis González.